Winnie the Pooh es un personaje reconocido a nivel mundial gracias a la franquicia de Disney, como un osito glotón y amistoso que vive en el bosque de los Cienacres, junto a sus amigos y Christopher Robin. Sin embargo, la historia de la creación de este personaje tiene sus orígenes en Inglaterra en los años 20, gracias al autor Alan Alexander Miles, el cual posiblemente toma inspiración en el oso de peluche de su hijo, y no es hasta 100 años después que este personaje por fin ha pasado a ser de dominio público, por lo que se puede realizar cualquier obra con el nombre de este mismo. Winnie the Pooh, Sangre y Miel, es la futura producción en la que aparecerá el oso Pooh, pero tal parece, en esta ocasión no será una historia dirigida al público infantil, sino un filme que en apariencia refleja horror, y si bien es verdad, la película no necesariamente aprovechará el factor nostalgia al modificar los cuerpos y el sentido de la historia que vimos gracias a Disney. Tiene la virtud de contar con el reconocimiento de un personaje emblemático, del cual puede aprovechar tanto las situaciones de su origen en la época de la primera guerra, o los rumores respecto a lo que se llegó a decir que representan los personajes de su historia, tales como que el personaje principal, el oso Pooh, representa a alguien que tiene problemas con la ingesta descontrolada de alimentos. Tigger es un personaje con TDAH, Igor Depresión, o simplemente la mención de que son los pecados capitales, el señor conejo la ira, el búho la avaricia, etc. La película, de acuerdo con las filtraciones, nos muestra a una persona que usará una máscara grotesca que hace alusión al oso Pooh, mientras las escenas del trailer y el título tratan de reflejar violencia explícita, donde se nos da a entender que el rol de este personaje refleja el de un criminal o algo similar. El aprovechar una figura infantil para infundir miedo o pánico es algo de lo que ya hemos hablado con anterioridad en el canal. La separación entre lo que es y no humano nos genera incomodidad al resultarnos incomprensible esa relación que existe entre un ser o una figura comúnmente identificable como algo inofensivo o incluso tierno y la percepción de sus actos, acciones o deformaciones físicas de lo que ya conocíamos. Los miedos infantiles surgen con el propósito de preservar el desarrollo infantil, ya que son necesarios para la supervivencia de la especie. Por ejemplo, procuran que el niño no se vaya con un desconocido que tema animales peligrosos o que se aleje de calles oscuras, pero en esta ocasión la idea de lo siniestro puede surgir a partir de una especie de reminiscencia que contrasta con un personaje que en primera instancia pretendía agradar a un público infantil. Por lo que si la historia se maneja de buena manera como un filme de terror, puede generar el suficiente morbo para difundirse. E incluso, si la película no alcanza las expectativas como una obra de horror, la apariencia de los personajes resulta ser tan llamativa que tan solo con ver las pocas publicaciones que hay al respecto de la misma. Se observa cómo ha llegado a generar controversia en redes, al menos para ver la producción con humor, pues al ya no pertenecer a Disney, se puede esperar lo que sea de este personaje emblemático. Y al ser la primera obra fuera de la franquicia, tiene la ventaja sobre futuras cintas. Ya sea que la película tenga la calidad de pertenecer al género de terror, o de ser una parodia con un estilo similar al que fue Scary Movie de Scream. Ambas ideas pueden llegar a una audiencia considerablemente amplia. Pero bueno, eso es tan solo mi opinión, por lo que me encantaría dejaras la tuya en la caja de comentarios. Un saludo enorme y por ver el video, muchas gracias.